Vamos a cambiar de tema en el programa Franco y Bravo. La congresista Patricia Chirinos afirmó que a la presidenta Boluarte no la quiere nadie debido a que una encuesta le da solo 3% de aprobación y que Combo de Arna verdaderamente es su hermano, Nicanor Boluarte. Vamos a escucharla. Yo tampoco los quiero, así que me da igual, la verdad. Y como yo no los quiero, no los quiere la población peruana tampoco, porque la señora Dina Boluarte solamente tiene 4% de aprobación. Y que no le estén mintiendo ni llenando la cabeza de pajaritos sus asesores diciéndole que ese 4% puede crecer, porque como en las últimas encuestas que sacó un diario Perú 21, me parece, ponían a la señora Keiko con 8%, ponían a Antauro con 4%, así indistintamente, entonces le han dicho a la señora Dina Boluarte, Presidenta, usted tiene 4% y Keiko tiene 8% y Antauro igual que usted, entonces no se preocupe que usted va a crecer, ¿no? Un análisis totalmente equivocado del asunto. ¿Por qué no la quieres a Dina? No la quiero a Dina porque es mentirosa y no la quiero a Dina porque ella no es la que gobierna. ¿Quién gobierna? En el Perú gobierna un Boluarte, pero no es Dina Boluarte, ni Canor Boluarte. ¿Cómo aseguras ello? Bueno, no tengo pruebas, ni hay nada que te pueda decir, pero sí, todos hemos visto, Oscar Eduardo, que hace pocos meses al señor Nicanor Boluarte lo metieron preso, estuvo con prisión preventiva. Unas horas. Unas horas, unos días, ¿no? Sin embargo, no se sabe nada ahorita de esas investigaciones, no se sabe absolutamente nada. Son más de dos.